sin esperarlo Tecaminetan Yahu ha recibido un golpe devastador y es que sus soldados en Gaza se negaron a continuar según ellos los combates representan una sentencia de muerte para los 101 rehenes que aún siguen en el enclave palestino de acuerdo con una carta enviada a las autoridades israelíes está claro que la continuación de la guerra en Gaza no solo retrasa al regreso de los rehenes sino que también pone en peligro sus vidas muchos rehenes han muerto por los bombardeos de las fuerzas armadas israelíes muchos más de los que han sido rescatados en operaciones militares entre comillas textual una confesión dura que ponen en riesgo la credibilidad de Israel vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación de la insurrección retumban desde Gaza hasta el corazón mismo del gobierno de Netanyahu en medio de una guerra que ha destrozado cualquier ilusión de paz 130 soldados del ejército israelí valientes y desafiantes han decidido que no abrirán fuego no más no en Gaza mientras hay arrehenes atrapados entre el fuego cruzado la misiva que enviaron al gobierno no es sólo una carta es un golpe directo a la autoridad de un liderazgo que se desmorona el conflicto que comenzó hace más de un año ya ha costado la vida de decenas de civiles y combatientes pero lo que estos soldados señalan es algo mucho más profundo el precio de la guerra no sólo se paga en vida sino también en la confianza que se rompe entre las filas militantes y sus líderes está claro que la continuación de la guerra en Gaza no sólo retrasa el regreso de los rehenes sino que también pone en peligro sus vidas muchos rehenes han muerto por los bombardeos muchos más de lo que han sido rescatados en operaciones militares suscriben en su carta a los soldados estos hombres que han arriesgado sus vidas una y otra vez ahora cuestionan abiertamente las órdenes que provienen desde las alturas desde una cúpula política que parece haber perdido el rumbo Netanyahu quien ha sido el rostro de la siempre mano dura contra los palestinos enfrenta su mayor crisis interna no es la primera vez que los soldados israelíes muestran su descontento pero este acto de desobediencia es simbólica en muchos niveles estos 130 soldados son veteranos que han luchado que han sido testigos del horror en Gaza que han visto como los bombardeos arrasan con todo a su paso incluidos los rehenes israelíes el hecho de que sigan habiendo más de 100 rehenes en Gaza incluido después de un año de guerra es un fracaso que Netanyahu no puede ignorar estos soldados que en su mayoría han visto con sus propios ojos la devastación han decidido que no seguirán siendo parte de una maquinaria que en sus palabras está sentenciado a muerte a los rehenes no se bueno muy buenos muy buenas noches margarita pecora desde buenos aires bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa ¿cómo te encuentras margarita muy bien muy bien gracias un abrazo para ti desde acá desde buenos aires hasta bogotá bueno lo que acaba de describirse en el video está en correspondencia con la nota que están difundiendo varios portales de noticias y que habla de que 130 soldados israelíes se niegan a seguir combatiendo en Gaza mientras haya rehenes y le exigen al gobierno de Netanyahu que busque el regreso de esos rehenes advirtiendo que la guerra incrementa el riesgo para sus vidas y que limita sus posibilidades de rescate a ver esto es literalmente la noticia sin embargo la formulación del mensaje como dos caras de una misma moneda ofrecen doble lectura mira como yo la veo ¿no? una es acorde a la perspectiva de los israelíes que lamentan y temen por la vida de 101 rehenes aún en manos de jamás y la otra lectura es para el pueblo gazatí que ha sentido en carne propia la salvaje y desproporcionada agresión que ya se ya califica como un genocidio donde han sido exterminados más de 40 mil personas a manos del regimen sionista entonces si pones las dos visiones en una balanza y ves una vas a ver que se inclina por su mayor peso y esa es sin duda la del sufrido pueblo palestino entonces como en este tema se presenta se presenta entre luces y sombras escogí acercarme a la visión de un analista que ha profundizado en las cinco razones por las que la guerra entre jamás e israel está siendo más larga que ninguna rosas de la BBC la BBC News no solo afirma que es la guerra que más ha durado de todas las que Israel ha librado contra jamás en Gaza y una de las más largas desde su nacimiento como estado sino que tal vez siendo poco optimista ella asegura que no hay final a la vista y es que realmente ya pasó un año desde aquel 7 de octubre de 2023 cuando cientos de milicianos de jamás invadieron Israel causando bajas unas 1200 personas y llevándose a unos 250 rehenes esa fue la cifra inicial y es ahí donde comenzó la desigual batalla el ojo por ojo diente por diente solo que esa operación militar israelí de respuesta al ataque de jamás que se inició ese mismo día pronto se convirtió en una guerra total que ha desbastado la franja y ha eliminado a más de 41.000 personas una guerra de exterminio étnico según califican otros expertos y es el propósito manifiesto por detallado de acabar con jamás y con todos los palestinos de Gaza y por supuesto que las 97 personas que continúan retenidas en el enclave porque son 97 este bueno pues todavía no han sido liberadas pero le sirven como pretexto ideal al lobo sangriento de Tel Aviv para continuar arrasando y matando todo lo que se mueva sobre los escombros de la franja de Gaza ahora vemos como el conflicto se ha extendido más allá de las fronteras de Gaza y ha removido la antigua hostilidad entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah este por lo que ha convertido al Líbano en otro foco de agresión de los cinco que ya tienen están ya abiertos en otras regiones así es que en suma para mí es un pretexto lo de los rehenes él no va a él le conviene que los mantengan del lado de allá porque él necesita esa guerra y vamos a explicar después por qué adelante por supuesto Margarita es que a partir de lo que ha ocurrido del 7 de octubre del año pasado hasta acá se ha generado se ha tejido todo un entramado para que el señor Netanyahu tenga estos argumentos para mantener esta guerra sin embargo a las personas que manejan estos temas de otras formas pues se le olvida que este conflicto inició ya hace más de 70 años con una con un agravante y es la ocupación de territorio por parte de Israel a un terreno que no era de ellos se les asignó un espacio por supuesto pero empezaron a expandirse y no son estos estos que llegaron allá pues no eran propios nativos de esta zona sino de otras regiones europeas y de otros puntos donde fueron apropiándose de estos territorios y a estas alturas ya la parte palestina es mínima en ese sentido pues Netanyahu en este momento que es el actual primer ministro de Israel pues tomó como un perfecto pretexto en 2019 mantener la división entre las facciones palestinas de Cisjordania y Gaza y así permitió también transferencias de dinero de Qatar a Hamas entonces ¿qué pasó? en este sentido esa estrategia fue un fracaso y necesitaron del pretexto más grande que era el ataque de Hamas el ataque que además los medios occidentales Margarita de manera miserable han esgrimido este y han victimizado a Israel exactamente dicen que tras sufrir el peor ataque terrorista en la historia de Israel y la masacre más mortífera de judíos desde el holocausto imagínate ¿cómo van a comparar una cosa? ¿cómo es esa histórica de donde murieron miles de judíos ¿cierto? pero están hablando de un acto que no fue comparado con el genocidio que se está llevando a cabo hoy día en Palestina 41 mil víctimas no llegan ni siquiera o sea no son tomadas en cuenta y si magnifican las no sé mil creo que fueron mil y algo de víctimas 1.200 aproximadamente exactamente que cayeron lamentablemente nosotros no estamos haciéndole una apología a que los israelitas se lo merecían no para nada pero hay que ser proporcionados y aterrizados en esto entonces no se puede seguir victimizando Israel y no se puede seguir justificando algo que no es aquí ya hay otros intereses Margarita que no son precisamente los más sanos que se va a defender una causa ni que se va a acabar con un grupo terrorista que lo han querido vender así recordemos que estos grupos son grupos de resistencia que es muy diferente ante unas invasiones permanentes en Palestina hace 70 años en el Líbano igual más o menos no digo que el mismo tiempo pero si viene de tiempo atrás estas invasiones israelíes a territorio libanés por ejemplo y las provocaciones correspondientes a Irán porque Irán es digamos aliado de alguna manera de Hezbollah y por supuesto de la causa palestina entonces vamos a ver Margarita el siguiente segmento nosotros que hemos servido y seguimos sirviendo con dedicación arriesgando nuestras vidas anunciamos que si el gobierno no cambia de rumbo inmediatamente y trabaja para lograr un acuerdo para traer a los rehenes a casa no podremos seguir sirviendo declararlo esta frase no solo refleja la frustración sino que también es un ultimátum claro no se trata simplemente de una protesta es una declaración de intenciones que coloca Netanyahu en una situación extremadamente delicada el impacto de esta rebelión va más allá de las fronteras de Israel en el contexto geopolítico actual donde las alianzas en medio oriente son tan volátiles como el terreno mismo esta desobediencia abre un nuevo capítulo en la relación entre Israel y sus vecinos Netanyahu quien alguna vez se consideró defensor supremo de seguridad israelí ahora se encuentra atrapado en un laberinto en el que parece no haber salida mientras las tropas se revelan la tensión en el interior del país se intensifica y las voces críticas dentro de el mismo gobierno comienzan a multiplicarse el genocidio que inició como una respuesta a los ataques del 7 de octubre del año pasado ha dejado más dudas que certezas de los 251 rehenes capturados por las milicias palestinas aún 97 siguen retenidos en Gaza mientras otros cuatro han permanecido prisioneros durante años los números son impactantes pero lo que es aún más alarmante es la incapacidad del gobierno israelí para asegurar su regreso en este sentido la decisión de estos soldados de negarse a seguir combatiendo en Gaza es una señal clara de que la estrategia militar no está funcionando cada día que pasa cada ataque que se lanza no sólo se aleja más la posibilidad de recuperar a los rehenes sino que también se incrementa el riesgo de que mueran en los bombardeos la política de mano dura de Netanyahu que durante años fue vista como la única solución viable para garantizar la seguridad de Israel está comenzando a mostrar grietas y mientras tanto en Gaza el sufrimiento continúa las tropas israelíes que alguna vez marcharon con la convicción de estar defendiendo a su patria ahora se preguntan si están contribuyendo a una causa justa o si están siendo arrastrados por una guerra sin sentido una guerra que ha cobrado más de 41 mil vidas margarita y que no para y adicionalmente que durante todo este tiempo estos soldados este es un grupo de 130 soldados que se ha manifestado ante una situación específica como tú bien lo dices pero recordemos que la mayoría de los soldados pertenecientes a las fuerzas israelíes que están en Gaza o que incursionaron en Gaza hicieron ejecuciones rutinarias a civiles palestinos si hablaron de los mismos soldados de allá manejan manifestaron como se comportaban en ese escenario entonces algún soldado uno de los soldados que que dio su testimonio decía si vemos a alguien en una ventana mirándonos es sospechoso disparas otro dijo estoy aburrido así que disparo otro dijo yo personalmente disparé algunas malas sin motivo alguno a donde fuera y esto es lo que ha provocado esa mano dura del señor Netanyahu maten lo que se mueva disparar primero y hacer preguntas después ese es el enfoque utilizado por parte de Israel en Gaza ¿sí? entonces ¿qué clase de moral es esta? entonces los 130 soldados que estamos hablando hoy que dijeron no, no vamos a meternos a Gaza porque ponemos en riesgo la situación de los rehenes son de los mismos que han hecho toda esa barbarie todas esas atrocidades en territorio gaza la verdad la verdad es que es muy difícil ponerse en la piel de las familias que tienen a alguien como rehen en manos de jamás pero igual de difícil yo diría imposible es también ponerse en los zapatos de quien perdió una familia completa y ya no tiene lágrimas ni le cabe más un grito en el pecho para pedirle a Alá algunos le piden a Alá allí otros le piden a Dios que pare por obra divina la matanza demencial que está haciendo Netanyahu contra el pueblo de Gaza mira Ibet aparte de esos más de 40 mil de azatíes que liquidó el régimen israelí el 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada y la mayor parte mal vive en condiciones infrahumanas entre montañas de basura y aguas fecales debido en gran parte al bloqueo que hay que Israel impone sobre la entrada de ayuda humanitaria a la franja y no es de ahora que lo hace hace rato que lo viene haciendo entonces además casi un centenar de rehenes siguen en manos de Hamas aunque el ejército israelí cree que un tercio de ellos podría haber perecido entonces desde esa perspectiva Ibet para los que observamos como nosotros a distancia esa tragedia humana es difícil entender por qué 130 soldados israelíes se niegan a seguir combatiendo en Gaza mientras haya rehenes no sé si se aferran a una idea utópica pero ellos mismos dicen que la continuación de la guerra en Gaza no solo retrasa el ingreso de los rehenes sino que también ponen peligro sus vidas y que muchos rehenes han muerto ya por los bombardeos de las propias fuerzas armadas israelíes y claro imagínate porque las balas y las bombas no tienen nombre han sido lanzadas contra refugios contra escuelas contra hospitales contra edificios sencillamente no tienen nombre y ahí cae lo mismo un rehén que uno deja más que un gazatí común y corriente un ciudadano un civil y parece ser bien determinante la decisión que han tomado estos soldados israelíes porque fíjate que se pararon en 31 es decir dejaron claro que ellos han servido y siguen sirviendo con dedicación arriesgando sus vidas pero pero anuncian que si el gobierno israelí no cambia su rumbo inmediatamente y trabaja para lograr un acuerdo para traer a los rehenes a casa pues no van a poder seguir sirviendo entonces eso dicho así es como poner a Netanyahu contra las cuerdas porque ya sus propios soldados fíjate que se han dado cuenta de que al tipo no le interesa para nada la vida ni de los rehenes y en todo caso le conviene que sigan atrapados del otro lado como yo te decía anteriormente para justificar la masacre que él está haciendo y que ahora ha ampliado hacia las fronteras de Gaza donde abrió un nuevo frente en el Líbano para seguir masacrando pero ahora a los chiitas libaneses así es que esa es la estrategia de este lobo sanguinario que es un tipo patológicamente ya demencial así es Margarita y lo peor de todo es que a pesar de las denuncias internacionales a pesar de la realidad que se ve todos los días en todos los escenarios porque es que ahora no es como antes que se inventaban una noticia y ya todo el mundo se la tenía que creer ahora hay dispositivos hay videos en tiempo real donde se ven todas estas masacres y lamentablemente se maneja un doble rasero Estados Unidos como siempre ha sido el apoyo pues incondicional de Israel y bajo el argumento de que ellos tienen derecho a defenderse entonces déjenlos hacer lo que se les dé la gana y ahora están apuntándole a Líbano y van a seguir Siria y de ahí en adelante pues todo Medio Oriente hasta que se ganen la respuesta de Irán y de otros que vayan a intervenir vamos con el siguiente segmento Margarita adelante las horas las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques en Gaza con bombardeos dirigidos a áreas que se cree albergan milicianos palestinos sin embargo cada bomba que cae también representa un golpe a las esperanzas de aquellos que siguen esperando el regreso de sus seres queridos la carta de los 130 soldados no solo es un llamado a la paz es una denuncia del propio fracaso de la estrategia militar israelí mientras el conflicto se alarga las voces disidentes dentro de las fuerzas armadas comienzan a crecer Netanyahu quien alguna vez tuvo el respaldo incondicional de las tropas ahora se enfrenta a un desafío que podría marcar el final de su carrera política en el horizonte los adversarios de Israel observan con atención sabiendo que cada error cometido por el gobierno israelí es una oportunidad para ellos el movimiento chií libanés en particular ha aprovechado esta oportunidad para fortalecer su influencia en la región alimentando la narrativa de que Israel está perdiendo su fuerza tanto interna como externamente el movimiento chií libanés que durante años ha sido un adversario formidable para Israel está observando esta crisis con detenimiento mientras las tropas israelíes se dividen ellos continúan fortaleciendo sus posiciones en el Líbano esperando el momento adecuado para actuar para ellos la rebelión dentro de las filas del ejército israelí no es solo una oportunidad estratégica sino también una victoria simbólica cada soldado que se niega a seguir combatiendo en Gaza es una señal de que el liderazgo israelí está perdiendo el control en las horas recientes las fuerzas israelíes han movilizado más unidades hacia la frontera con Gaza preparándose para lo que podría ser una escalada aún mayor en el conflicto sin embargo el descontento dentro de las filas continúa creciendo cada día que pasa más soldados se preguntan si vale la pena continuar con una guerra que parece no tener fin las bajas siguen aumentando y el gobierno israelí se encuentra bajo una presión creciente para lograr un acuerdo que garantice el regreso de los rehenes en este punto creo que es muy difícil que ocurra Margarita porque definitivamente hay una posición que al haber atacado el íbano al estar permanentemente con la con la hazaña contra el pueblo palestino pues no creo que haya esa posibilidad de negociación y de llegar a ningún acuerdo para liberar a los rehenes si efectivamente los están poniendo en riesgo si no es que ya ha pasado otras cosas mira Margarita que incluso desde Estados Unidos que es el aliado más cercano de Israel se le ha pedido a Netanyahu que aclare esa esa estrategia que pudiera tener para finalmente dar como como un desenlace a esta guerra sin cuartel y se ha reafirmado que Israel debe vincular sus operaciones militares a una estrategia política para asegurar la derrota permanente de Hamas la liberación de todos los rehenes y un futuro mejor para Gaza dime de esos tres aspectos cuáles podrían ser posibles si Hamas no lo han derrotado si los rehenes no los han podido liberar de ninguna forma y Gaza está destrozada cuál futuro mejor yo me pregunto eso no tiene ni siquiera futuro que termine la guerra fíjate yo me quedé meditando ahora que tú estabas hablando de eso este por qué no se termina ya la guerra entre Israel contra Hamas bueno porque Hamas hay que entender que es un movimiento islamista que tiene una rama política y una militar que gobierna Gaza desde que ganó las elecciones en 2006 y se hiciera del control de la franja un año más tarde después de expulsar a su rival político además para algunos palestinos jamás no es solo un grupo miliciano sino que encarna una idea y eso no lo entienden los israelíes Israel puede matar a los milicianos puede destruir todo el territorio pero no puede matar la determinación de ellos de luchar contra la ocupación y de alcanzar la independencia definitiva porque vienen bregando por eso hace muchos años y bueno ya hemos visto lo que ocurre un año después del inicio de la guerra pues Gaza como territorio sus ciudades sus infraestructuras han sido destruidas y bueno no tengo que dar más detalles porque todo el mundo lo ve sino por las redes sociales lo ve en la televisión los edificios en escombro las calles son escombros no se pueden ni transitar y ha habido un tremendo sufrimiento incluso el líder político de Hamas Ismael Janiyah fue asesinado el pasado agosto en Teherán en un atentado en el que se acusó a Israel pero Hamas no ha sido destruido como organización ellos se creen que han hecho blanco en Hamas pero no lo han no lo han terminado y esto esto nos remite al objetivo que se propuso el gobierno de Netanyahu en Gaza que es el rescate de los rehenes en manos de Hamas muchos de ellos han sido escondidos en los túneles un centenar de ellos fueron liberados el pasado noviembre en un intercambio que ya hablamos de eso por 240 presos palestinos en cárceles israelíes y hay una tensión si no una contradicción entre estos objetivos ya que para rescatar a los rehenes el ejército israelí no puede lanzar y ver en los túneles es el tipo de ataques que necesita para matar a los milicianos de Hamas y sus líderes por lo que estábamos diciendo las vagas no tienen nombre entonces no se puede distinguir ahí de esa forma es porque como el primer ministro Netanyahu ha priorizado su propia supervivencia política porque eso es lo único que a él le preocupa ahora sobrevivir en medio del escándalo que él tiene y todas las causas que lo persiguen y además logran alto al fuego pero también y más importante por delante de la liberación de los rehenes bueno hay otros analistas que dicen que Netanyahu está utilizando la guerra para postergar su ajuste de cuentas con la justicia así que yo creo que esa es la versión o la hipótesis más acertada que el primer ministro israelí está siendo juzgado por presunta corrupción en un juicio que empezó en 2020 y en el que se enfrenta a cargos de fraude de soborno de abuso de confianza por lo que podría ser condenado hasta 10 años de cárcel que eso es poco poco para las manos llenas de sangre que ese hombre tiene ahora que habría que fumarle la masacre el genocidio que ha realizado en Gaza así que él ha negado todos esos cargos y asegura que se trata de una cacería de brujas lo cierto es que está acorralado ahora por Irán por Jamás por Hezbollah en el Líbano no le queda otra a Netanyahu que llamar desesperado a su socio Biden para que le tire el salvavidas pero creo que le va a llegar demasiado tarde así es bueno hasta acá el comentario del día esperemos haber contribuido a ganar en argumentos más detalles sobre este asunto complejo y a la vez controvertido gracias a nuestros seguidores por los minutos que nos han dedicado y los dejo con vos muchas gracias margarita muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña siempre nos da sus likes sus aportes para que sigamos haciendo estos análisis de las noticias trascendiendo más allá del titular por supuesto los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que sigan formando parte del gran proyecto de la patria grande a que se vuelvan miembros de este proceso bonito de interacción de comunicación con todos los miembros de prensa alternativa por ahora los dejamos con la frase del día todavía en lugar de amar a nuestros niños más instalamos detectores de metales en nuestras escuelas lo dijo michael jackson por ahora nos dejamos hasta que nos volvamos a encontrar hasta luego